A ver, Oscar es el jefe de Brian, dueño del taxi, a quien se le deben ya dos meses de cuenta. Imagínense, multiplíquele. Adelante con él, por favor. Para mí, lo más importante es la responsabilidad en cualquier trabajo. Confié en Brian y no supo aprovechar la oportunidad. Ahora quiero que me paguen. Estoy dispuesto a llegar a una solución. Si no hay respuesta favorable, que se atenga a las consecuencias. Pues sí, no se enteraron que yo ya iba a hacer pasar a Oscar porque se la pasaron discutiendo. Como pueden ser los encuentros cuando suelen reunirse o cuando tienen la oportunidad de estar a solas, en el caso de Brian y de Diana. ¿A qué mujer o a qué hombre, salvo que sea un adicto o una codependencia, pues goza con estar discutiendo todo el tiempo? O sea, por Dios, ¿cómo pretendes que Diana quiera regresar contigo o tú inclusive quieras regresar con Diana o que te deje ver al anillo o lo que sea? Si se la pasan discutiendo. No, pues es que a mí me molesta su comportamiento. Ella sabe que yo siempre desde un principio que la conocí, que ella me conoció responsable. O sea, yo ahora no entiendo por qué de la noche a la mañana cambia su forma de... A ver, mira, Oscar dice que tú no eres responsable, ni siquiera escuchaste el testimonio antes de que entrara aquí. Y él quiere llegar hasta las últimas consecuencias que está en todo su derecho porque el taxi es suyo. Se le debe, ¿en cuánto tiempo, Oscar? Dos semanas. Dos semanas de cuenta. A mí me habían dicho que dos meses. Dos semanas. Dos semanas, bueno, de los menos, el menor. Sí. O sea, sí es una lana, pero cuando menos no son dos meses, ¿no? No, pero o sea, de tiempo atrás empezó a fallar, no completaba las cuentas, pero que ahorita ya no me da nada y no le veo la cara ni contesta llamada. Dos semanas. Pero siempre ha sido... Ahora, ¿cuánto tiempo tiene trabajando con usted? Tres años. Y en tres años fue como más constante y de repente empezó a fallar. Sí, o sea, él durante esos dos años y medio, o sea, poco más de dos años y medio, sí era hasta cierto punto responsable. De repente fallaba un día o dos con la cuenta, pero me hablaba y me entregaba completo, pero siempre había comunicación. Ok, y ahora creo que ya ni siquiera le contesta las llamadas, se le está escondiendo. Le llamo, no contesta, mensaje no le contesta. ¿No le ha regresado el taxi tampoco? No, no. Una llamada que usted le hizo a mi hijo. Y también esa es otra de mis preocupaciones, porque yo no sé en qué condiciones esté mi taxi. ¿Dejarías a tu pareja si tiene un problema de adicción y no hace nada para recuperarse? Sí lo dejaría. Porque no estaría con una persona que no sea más sí mismo para empezar. Sí, sí hay mucho trabajo personal y cuando una persona toma la decisión de tener conductas autodestructivas, muchas veces por mucho que uno trabaje, si la persona no responde no va a haber ningún cambio. Pues le haría toda la lucha hasta donde se pudiera. Mi hijo roba para el vicio. Literal, fue la denuncia que planteó María en este foro y que pidió desesperada ayuda. Primero, por lo que le tomaron a ella prestado, que de prestado no fue nada, porque ni siquiera se lo han regresado. Y segundo, pues porque está avanzando con más y más y más cosas y ahora ya llegó a alcances como el taxi de Oscar, ¿no? Le debe la cuenta de dos semanas y no le ha entregado el taxi. Pero además no contesta las llamadas, se le esconde y pues tiene toda la razón. No, no, Oscar, o sea, imagínate, yo estaría también temblando de miedo, pues ¿por qué no me contesta dónde está mi taxi? A lo mejor ya lo vendió o lo accidentó, ¿qué sucedió ahí? Sí, o en las circunstancias en las que él está ahorita con su vicio, con sus problemas. ¿Ya lo sabía? Me habían comentado, me habían comentado porque yo tengo otro taxi, tengo otro chofer y él me había comentado que en las condiciones que lo veía, con la música a todo volumen del taxi o parado el taxi en alguna tienda o algo. O sea, que ha manejado alcoholizado. No me consta, pero me han comentado. Pero le han dicho que sí. Sí, sí. Que eso es un peligro. Sí, claro. Y aparte usted se puede meter en bronca. A mí me preocupa. El carro es a su nombre. El carro es a mi nombre y los problemas que él genere en un accidente, obviamente repercuten en mí. Totalmente. Y aparte, y muy independientemente de eso, su situación de él ya está afectando mi economía. Totalmente. Porque son dos semanas en las cuales yo no he visto ni un solo peso, porque aparte de lo que es la cuenta, de que es mi ganancia, pues el carro necesita mantenimiento. Además. Entonces, y si yo no lo veo ni el dinero, ni a Brian, ni nada, entonces ya es una cosa preocupante en la cual yo estoy dispuesto, si no llego a un arreglo favorable, a actuar legalmente. Claro. Legalmente. No, están todos los h y los va a ganar de todas, todas. Ahora, ¿cuál es el arreglo al que usted quiere llegar? Bueno. Primero, para... De instancia, lo que quiero es mi carro, las llaves de mi carro y llevar mi carro. Y llegar a un arreglo de la forma que puede pagarme. Ok. Que quiero que me pague, más bien, yo ya quiero que me pague lo que me debe. Oiga, señor. ¿Cómo vas a pagar? Yo ir a pagar, usted lo ha visto. Sin que se meta mamá, por favor. A lo mejor nunca le había fallado. O sea, simplemente, no es el que me esconda, sino simplemente tengo la cabeza en otras cosas. Yo sé que no es excusa. Yo sé que no es excusa, ¿no? Es que sí te escondes. Pero en realidad quiero que me entiendas. Y sí, me voy a hacer responsable. O sea, quiero que también usted entienda que me voy a hacer responsable de eso. ¿Cuándo vas a pagar? Fíjese, nada más yo me... No le puedo dar todo completo porque en realidad no lo tengo todo completo. Pero inclusive yo me comprometo con usted a darle de mínimo la mitad de ahorita. Y ya con el tiempo, pues, deme chance y... No, no, es que aquí ya no es de tiempo. O sea, ¿ahorita es hoy? Ahorita le puedo dar una parte porque no tengo todo el dinero. Sinceramente no tengo todo el dinero. ¿Y cuándo te puedes comprometer a darle el resto? Simplemente, pues, ahorita nada más porque, pues, en realidad no sé si me voy a dejar el carro. No lo creo, ¿no? Pero en realidad yo me voy a buscar. Puedo buscar otro trabajo. Yo lo sé que me voy a meter a trabajar. Yo te voy a apoyar para que puedas salir de este problema. ¿Dónde están las llaves del taxi? No, yo las entregué a mi mamá. Yo las entregué en producción. ¿Las tenemos producción? Venga, Blanquita. Don Oscar, yo hablé con usted. Yo le tomé la llamada y le dije... Sí, sí, sí. Permítame tantito. Yo le dije que mi hijo... Primero, las llaves del taxi. Ok, ahí está. Ahora, el dinero. El dinero, sí. ¿Cómo quieren que se lo pague? Mira. Que le dé ahorita, no sé, lo que dice que puede. ¿Cuánto es la mitad? Él le acaba de decir la mitad, son 2,500 pesos. ¿Le puedes dar 2,500 pesos? Yo le puedo dar algo de la mitad del dinero. ¿Qué es algo? No voy a salir con que a 200, ¿verdad? No, yo tampoco le puedo dar la mitad del dinero. O sea, sin ningún problema le puedo dar la mitad del dinero. Yo lo voy a ayudar. Oye, yo te acuerdo que le tomé la llamada y le dijo... María, ¿tú le vas a pagar entonces la deuda a tu hijo? Pues yo quiero ayudar a mi hijo, porque es mi hijo. O sea, a mí me duele lo que está sucediendo. ¿Te duele de verdad? Sí, sí, me duele. Ok, entonces, si realmente lo amas... Escucha, María, si lo amas... No, pero ¿por qué se está me diciendo que ella lo dejó? No escuches. Si lo amas... No, no, voy a tirar. Mire, decía Rocío, amo a mi hijo con toda mi alma. No, no parece. Pero no te creo. Pero ¿por qué? No te creo. Todos lo están acusando. No te creo. Nadie lo está atacando y nadie lo está acusando. Lo que queremos es ayudarlo. Yo también quiero ayudarlo. No vamos a consecuentar ese tipo de consentimientos. Tú eres su mamá, lo entiendo. No le estás haciendo bien resolviéndole la vida. No, señora, porque no lo vas a dejar evolucionar. El resolverle la vida a las personas que amamos o que queremos no deja más que malas cosas. Si no tiene la ayuda y encaminarlo de la manera correcta, no va a disminuir por propio pie. César lo comentaba, ya tiene un tic. Su sistema nervioso ya está siendo afectado. Físicamente no se ve bien. Sí. Sí. Ya la percepción que tiene de la realidad contra la verdad ya está totalmente disparada. Pero además apoyada por la mamá. Totalmente sustentada. Porque avalada. Sí, sí, sí. Entonces minimiza el problema, se siente protegido. Y estos niños de cristal, esta generación llamada de los niños de cristal, donde hago lo que quiero y mamá resuelve todo lo que hago. O sea, hacer responsable a su mamá con ese amor que tiene, pero un amor adulto, un amor que haga a su hijo una persona de bien. No que lo siga, pero sobajando y disminuyendo en sus capacidades. Porque así, Brian, nunca se va a dar cuenta a dónde puede llegar por sí sola. Claro. A lo mejor nunca va a ser taxista por siempre. Tiene unas virtudes, unos dones formidables, pero que mamá, porque siempre lo está solapando, no deja que él lo se encuentre. Sí, nunca va a mostrar su potencial. Ahora, María, ¿qué detectas en Brian? Pues ahorita ha estado muy deprimido. Muy triste. ¿Su forma de hablar? Yo estoy... Está decepcionado por lo que le está sucediendo. ¿El TIC que tiene? Siempre lo ha tenido. ¿El TIC? ¿Desde que nació? ¿Desde que nació? ¿Y a qué? Nada más que era menos. Ajá. ¿Lo han evaluado? No. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que no es peligroso. ¿Eres doctora? No, pero pues... Ahí está el problema. Ha sido muy... Es muy poco. Pero por eso estoy aquí, para pedir ayuda. Para que mi hijo pueda curarse. Pues ojalá que nos dejen. Sí. Y yo creo que la primera que tiene que decir, si quieres que tu hijo sea ayudado, estar consciente, pues eres tú. Sí. Y lo que te dijeron también, tanto César, como Rubén, como tu servidora, es una verdad absoluta, señora. Totalmente, Rocío. Estamos a tiempo. El modelo preventivo yo creo que sería un modelo muy bueno. No nos basamos en palabras. Lo que vamos a hacer es darle la ayuda totalmente, hacerles una prueba, ver qué tratamiento necesita, en qué modelo, una desintoxicación y a recuperar su vida. Y a vivir como todos. Si quiere. Si él desea. Totalmente. La pregunta es aquí, ¿tú quieres, Brian? Es como le voy a repetir, yo siento que no, o sea, no, siento que no tengo el problema así tan fuerte como me lo plantean, ¿no? O sea, quieres llegar al límite ya. O sea, cuando sea muy fuerte, entonces nos hablas. No, pues tampoco, a lo mejor no quisiera tampoco eso, pero es como le digo, siento que yo, pues, yo podría salir adelante, ¿no? Bueno, pues respetable, si tú quieres salir adelante y no quieres recibir ayuda. Perdón, ahí viene la falta de conciencia. Robos, vicios, familia desintegrada. O sea, un divorcio o una separación, violencia familiar, violencia laboral, falta de compromiso y dice que no tiene un problema. Entonces ahí es cuando entra la verdadera madre y dice, ¿sabes qué? No importa lo que digas, necesitas ayuda. Claro. Porque para eso estoy, por eso soy tu mamá. No paras sola. Ay, pobrecito, pero nada más robó poquito. Sí. Nada más se tomó una cerveza. Yo le hablo y yo le pago. No, Rocío, no sirve una familia. O yo le pago, o sea, lo saco de la cárcel. No problema. Sí. Y en esta parte manejaron algo y específicamente Rubén dijo, responsabilidad. La responsabilidad, si llegas a un tema legal, va a caer solamente sobre ti, no sobre tu mamá. La vas a tener que purgar las consecuencias jurídicas tú solo, sin el apoyo de tu familia. No es de que vaya tu mamá y tome tu lugar para estar un tiempo en prisión o para tomar la rehabilitación, que si llega directamente a una consecuencia legal, la consecuencia legal es en gran parte la rehabilitación. ¿Quién va a ver por tu hija? El hecho de que también no cumplas tú con tus obligaciones como padre en cuanto a la pensión alimenticia que tienes que darle a tu hija, es prisión directa. ¿De acuerdo? Tres meses que tú no cumples con tu obligación, es prisión. ¿De acuerdo? Entonces, abre los ojos, veo que acabas de hacer unos ojos así de que no se ha enterado de esta parte. Entérate. Hay consecuencias y el responsable eres tú. Y lo dijiste en un principio, tú crees que tu problema de alcoholismo se reduce a tu problema emocional y no es un excluyente esta parte para que te quiten las consecuencias jurídicas. Pero si este problema emocional es, acude y ahí te van a tratar integralmente. Claro. Ahora, ojo. No debemos dejar pasar por alto el buro de crédito, porque los deudores alimentarios ya van a dar a buro de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque te prepares, aunque tengas estudios, aunque tengas el mejor trabajo, si tú no presentas un antecedente, que estás limpio, que eres una persona fiable, confiable y demás, no te van a emplear tan fácilmente. Ya te quedaste sin trabajo con el señor, tienes que pagar una deuda que yo como madre no se la pagaría. ¿Por qué resolverle? Porque resolverle la situación y entonces no estaría aprendiendo su lección. Así venda gelatinitas o vaya de mesero o ayudarle a servir a la cocina económica, dele un sueldito y ese sueldito que se comprometa a pagárselo íntegramente al señor hasta que sal de su deuda. Ahora, aquí la pregunta es si Oscar le va a dar chance de esperar ese tiempo para que él se rehabilite y le pueda pagar. Digo, yo tengo la idea, no sé, a lo mejor mediante unos pagarés, que se puedan pagar, no sé, en unos tres meses, qué sé yo, que el que le garantice que no va a perder su dinero. Claro, bueno, como había dicho él ahorita, o sea, si él está ahorita en la mayor disposición de pagar la mitad de su deuda, pues yo podría ponerme en el plan de, ok, si es por beneficio de él y si de verdad se va a rehabilitar, podría acceder, obvio, pero yo quisiera que se comprometiera no nomás de palabra, que me firmara un documento donde se compromete a liquidar su deuda. ¿Por qué? Porque a estas alturas, pues yo creo que es entendible que yo ya no creo en su palabra de él. No, 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 y además, a ver, papelito habla, porque también de lengua me como un plato, ¿no? Puedo decir aquí que sí voy a cumplir y ya saliendo de aquí se me olvida y pues me vuelvo a desaparecer y hazle como quieras. Yo no dije nada, a ver, compruébamelo, ¿no? Nosotros tenemos pagarés, yo no sé si puedan acercarlos para que, o sea, que lo revise César y obviamente para que sean llenados aquí, si es que decidan hacer ese trato. No sé qué tienes que decir. Yo estoy en la mayor disposición. La verdad, en realidad, pues sí, siempre he sido responsable, así que estas últimas dos semanas, pues sí, bandíe por problemas familiares. Usted lo ha visto, pero pues es como le digo, nunca le había fallado. ¿Por eso está dispuesto entonces a firmarle un pagaré o varios pagarés? En realidad, pues, quisiera, pues también a lo mejor ya ocasioné muchos problemas y ya no quisiera ocasionar más, ¿no? En realidad, pues, yo siento que a lo mejor, pues, usted está en todo su derecho de hacer lo que me acaba de comentar, pero yo también voy a ser consciente y constante, voy a aceptar mi, el problema que tengo con usted, ¿no? Y de una u otra forma lo voy a solucionar. Nada más lo único que le pido es tiempo y en realidad usted sabe que conmigo... Claro, sí, sí, pero yo voy a un consejo y ahorita piensa qué tiempo necesitas para que se pueda plasmar en ese documento y que don Óscar esté tranquilo hasta ahí. Ahora, hay otro tema. Pues, cuando menos ya no va a usar el taxi para ir a poner el taxi con la música a todo volumen a llevarle serenata a Brenda, cuando Brenda tiene ya, digo Diana, cuando Diana ya tiene pareja, este, porque Brandon sí se molesta, el ruido también es algo ilegal, ¿no? O sea, estás infortunando a los vecinos y estás alterando el orden público y yo creo que eso también tienes que parar con eso, ni serenatas, ni estar infortunando a las personas, ya te quedó claro que Diana no quiere nada contigo. ¿Cuáles serenatas? Yo creo que quiero regresar con él. Para mí, bueno. Gracias.